Realmente es un día muy importante para la agencia porque estamos firmando un convenio de colaboración y de trabajo con la Universidad de Ingeniería por el tema del edificio de Avenida San Martín, que es una de las partes, es un estudio que se va a hacer para ver la viabilidad de esa construcción, de poder seguir o no seguir. Y para nosotros es muy importante porque más allá de esto tenemos tres puntos que son, uno, de poder dar una solución habitacional a la cuestión de resistencia, al otro punto que es el tema de la cuestión de generar mano de obra y riqueza en la ciudad de resistencia. Y el punto tres también es importante por el hecho de que podemos tener la posibilidad de concluir una obra, un edificio en un lugar emblemático que es resistencia y poder terminar eso que realmente queda bastante feo un edificio hoy como en ruinas o a medio terminar en pleno centro de resistencia. Entonces tenemos con esto, encontraríamos el principio de la solución para poder terminar este edificio, una obra importante para resistencia. Poner todo de nuestra parte, en este caso de la agencia, y como concejal de resistencia, en lo que son políticas de Estado. Este es un elemento a considerar emblemático, icónico, donde verdaderamente hay una gran frustración de los inversores y donde tenemos que nosotros poner todo de sí para que todos los actores que están involucrados haya una suerte de acuerdos y renunciamiento de alguna manera para llegar a un bien común. Y de eso se trata. Entendemos de que la inteligencia, la sensatez y la buena intención tiene que primar por encima de este grave problema que surgió como consecuencia de muchas irregularidades secuenciales. Es comenzar a poner un poco en orden lo que falta aún por construir en la ciudad de resistencia y es una obligación de la facultad de estar presente. Es un edificio histórico muy importante, de gran altura, y poder participar en un, no es un peritaje, pero es una inspección para poder evaluar el estado actual para la facultad, todo es un desafío. Realmente tenemos los profesionales, muy buenos profesionales en la facultad de Ingeniería y sabemos que están capacitados para este tipo de desafío que hoy se nos presenta. Así que contentos. Yo creo que es el primer paso que hay que dar. Es el paso más importante porque todo lo que se coloque a partir de ahora va a estar sustentado en este informe que tiene que elaborar la facultad de Ingeniería. Destacar la labor de la Intendencia, quien ha delegado a la Agencia de Desarrollo la gran tarea de compaginar y tratar de llegar a analizar toda la situación de este gran complejo que nunca ha podido culminarse de la obra que es el fideicomiso del edificio San Martín. Tal es así que después de casi un año de estar estudiando toda la situación, se ha llegado a la posibilidad de dar intervención a la facultad de Ingeniería y lograr poder culminar esa obra que mucha gente, no solo inversores, sino gente que tiene puesta su expectativa y su esperanza en tener la vivienda propia. Entonces a partir de ahí continuar con la obra para poder finalizarla sabiendo fehacientemente de la resistencia, de la estructura para saber en definitiva la cantidad de apartamentos, cómo van a ser distribuidos y todo lo demás, que creo que es un gran logro para que podamos salir de este pantano legal en el cual nos hemos encontrado. Con gran beneplácito hemos tenido la intervención del municipio, quienes nos han facilitado un montón de situaciones que nos van permitiendo destrabar paso a paso para poder continuar y culminar esta obra que es la expectativa de mucha, mucha gente.